Muy buenas noches para todos los escritores del universo, reciben un cálido abrazo para Katia de Nevarillas por sus programas tan culturales, mi gratitud para KNB y Noches Bohemias de Pura Poesía. Mi nombre es Lucero Jordán Molina, poeta colombiana, escritora, compositora, dramaturga, dirijo la revista Libertad Poética Femenina. Dicha revista fue creada para exponer la problemática social del olvido en que hemos sido las mujeres, para mirar la indiferencia de la iglesia, de todo el clero, de los hombres, de la parte en que nosotras trabajamos socialmente, donde trabajemos y ganamos nuestro sustento, donde somos menos favorecidas con nuestros dineros y nuestros derechos. Por ahora estamos haciendo una antología, que vamos a hacer una antología en este momento, estamos haciendo una antología para dejar un legado para las nuevas juventudes, todos los lectores, los invitamos para que cuando salga la antología estén pendientes, estamos trabajando sobre esa importante antología que dejará legados en Colombia y el mundo entero. Voy a declamarles un poema corto de mi autoría y de mi composición como compositora y autora, se titula Mujer Molata, cumbia morena, cumbia de mi tierra, cumbia de mi lindo son, bailas con tus mulatas al ritmo de carcajadas, mulatas con sus caderas finas, dientes de perla, pieles color canela, con arregma solsticio de mar, mujeres alegres, pacíficos tus cantares al ritmo del tambor, tu baile de caerona con sabor a mapalé, mujer de ancestro colombo africano, de raíces fuertes y arraigadas, de perfiles como exige, en tonas bullerías que es tu propio campo, lo gritas, lo aclamas, lo lloras, conservando tus costumbres y el ritmo de tu campo, pasas por la arena, dejando tus huellas como caracola marina en la profundidad del mar. Esa es tu tierra, es tu arena, es tu gesta de colores, que desiliza en alta mar. Lucero Jordán Molina, poeta colombiana, escritora, gestora cultural, compositora, dramaturga. Un abrazo, mil gracias a Katia de Navarillas y a Noches Bohemias de Pura Poesía. Una feliz noche y mi gratitud perenne. Abrazos, bendiciones.